Los tenientes alcalde, delegados de participación ciudadana, Jorge Yulia y de urbanismo, Jessica Rodríguez, junto al concejal delegado de Malgés, Álvaro Márquez, han mantenido un encuentro de trabajo con la Asociación de Vecinos Virgen del Carmen, de Pescadores, que preside segundo Ávila Campos. Durante la reunión se produjo un intercambio de impresiones sobre el estado en el que se encuentra la barriada y los vecinos le dieron traslado a los ediles de las peticiones o sugerencias que son competencia de la administración local, concretamente relacionadas con mejora del acerado, limpieza, asfaltado o disciplina urbanística. En este sentido, Márquez ha informado a la Asociación de Vecinos sobre las obras de mejora para las redes de suministro y saneamiento que se llevarán a cabo por parte de Malgés en esta zona, con un presupuesto de más de 219.000 euros con cargo al canon de la compañía. Las actuaciones se centrarán en la renovación de la red de abastecimiento de la calle Virgen de África, en la que serán sustituidos 247 metros de red de fibrocemento de 80 milímetros por polietileno de 110 milímetros, lo que supondrá un aumento de la capacidad. También serán renovadas 55 acometidas domiciliarias y se instalarán 7 conexiones con otras calles, 10 válvulas y 2 hidrantes. Además, se procederá a la renovación de la red de saneamiento de la calle General Marina, donde serán cambiados 196 metros de red de hormigón de 300 milímetros por PVC de 315 y 400 milímetros, así como la sustitución de 38 acometidas domiciliarias. Tras la ejecución de los trabajos en estas dos calles, en Malgés, arreasfaltará completamente ambas vías.